¿Qué tal amigos? Soy Fermán, creador de Audio Word Plus y voy a hacer un pequeño tutorial de cómo suscribirse a mi canal. Es algo muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro navegador, en mi caso es Google, y en la barra superior de búsqueda vamos a escribir www.youtube.com vamos a acceder a youtube y en la esquina superior derecha vamos a ver que dice iniciar sesión. Le damos clic aquí. Utilizamos nuestra cuenta Gmail o nuestra cuenta de Google. Yo voy a elegir la mía de Sherman. Le damos siguiente. Una vez que accedemos con nuestra cuenta a youtube lo que vamos a hacer es buscar Audio Word Plus aquí en el buscador. Le va a aparecer el canal con este pequeño logo redondo que es un planeta con auriculares. Aquí tienen el botón de suscripción en el cual le pueden dar clic. Pero también los invito a que entren a mi canal y lo conozcan. Entramos aquí. Aquí van a ver todos mis videos. A mí también tienen nuevamente botón de suscripción. Le damos clic. Le damos a la campanita para ser los primeros en enterarnos en los videos que subo o cualquier otro sorteo. Aquí en este caso tenemos el video de sorteo en Vilamar. Accedemos. Le damos like. Y aquí podemos realizar el comentario para participar del sorteo. Es muy simple. Solamente tienen que hacer eso. Espero que este pequeño tutorial le haya servido. Y bueno, les deseo mucha suerte a todos y estarán anunciando el ganador dos días antes del Día de la Madre. ¡Saludos!